bienvenidos a un episodio más de construyendo el nuevo el salvador en esta ocasión hemos venido a conocer el distrito de san jose villanueva un distrito con una rica historia y un prometedor futuro acompáñenos mientras exploramos los retos y oportunidades que moldean esta comunidad en el departamento de la libertad del salvador en el año 1868 los pobladores de la aldea de villanueva presentaron al gobierno del salvador la necesidad de erigir un pueblo en la localidad esto se debió a las dificultades causadas por las inundaciones durante la temporada de lluvia que obstaculizaban los caminos hacia huizúcar donde residían las autoridades del cabildo y las escuelas el 20 de febrero de ese año la petición fue aceptada y así nació el pueblo de san jose para finales de 1883 la municipalidad había realizado importantes mejoras en la infraestructura incluyendo la construcción del cabildo y la adquisición de una casa para la escuela de niñas además se trabajaba en la introducción de agua a la plaza un proyecto crucial para el desarrollo y bienestar de la comunidad nuestro recorrido en san jose villanueva nos lleva desde la carretera hacia el puerto de la libertad hasta el centro del distrito donde se encuentra el animado parque municipal este espacio ofrece no solo áreas recreativas sino también una ventana a la vida cotidiana de los habitantes rodeados por la belleza de los cerros y la actividad agrícola que define esta región san jose villanueva se destaca por sus paisajes montañosos donde la agricultura es parte integral de la vida diaria los cerros son utilizados para cultivar una variedad de productos desde granos básicos hasta frutas tropicales sin embargo la aridez del terreno y la erosión del suelo presentan desafíos para la sostenibilidad agrícola a largo plazo las calles internas y de acceso muestran un buen estado de mantenimiento reflejando una inversión e infraestructura por parte de las autoridades locales esta infraestructura junto con la actividad económica interna contribuye a mantener un ambiente limpio y próspero en el distrito sin embargo la dependencia de sectores tradicionales plantea la necesidad de diversificar la economía para impulsar un crecimiento sostenible san jose villanueva experimenta un crecimiento urbano con la llegada de proyectos residenciales de lujo como el encanto villas y golf estos desarrollos prometen oportunidades de inversión y empleo pero también plantean desafíos en términos de conservación ambiental y uso sostenible de los recursos naturales además el municipio ofrece atracciones turísticas como el sitio arqueológico piedra pintada y el festival del maíz que destacan la rica cultura y tradiciones de la región uno de los eventos más emblemáticos de san jose villanueva es el festival del maíz una celebración arraigada en la cultura y tradiciones de la comunidad cada año en el mes de agosto la parroquia san jose organiza este festival como una muestra de agradecimiento a dios por las cosechas y los frutos recogidos durante el año la festividad comienza con una emotiva ceremonia de acción de gracias en la parroquia san jose donde los habitantes se reúnen para expresar su gratitud por los dones de la tierra luego se inicia el desfile colorido en el cual las candidatas a reina del maíz desfilan luciendo elaborados vestidos confeccionados a base de maíz y sus derivados el festival está repleto de actividades para toda la familia desde concursos de bandas musicales y coreografías hasta exhibiciones gastronómicas y concursos de pintura sin embargo el plato principal del evento es el maíz que se celebra en todas sus formas y variedades el festival del maíz no sólo es una oportunidad para celebrar la abundancia de la tierra sino también para promover la identidad cultural y el orgullo comunitario a través de esta tradición arraigada en el corazón de san jose villanueva se fortalecen los lazos entre sus habitantes y se preservan las costumbres ancestrales que definen la esencia de este querido municipio san jose villanueva es una comunidad que ha superado desafíos a lo largo de su historia y enfrentan nuevos retos en su camino hacia el desarrollo sostenible con una visión compartida y un compromiso con la conservación del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes este distrito tiene el potencial de convertirse en un modelo de prosperidad y armonía en el salvador sin más que agregar les agradecemos su sintonía y los invitamos a estar pendientes de nuevas producciones de crowd media el salvador suscribiéndose al canal y activando la campanita hasta pronto y que dios los bendiga